Hablaremos del pedido de elecciones a Nicolás Maduro, que para Luis Almagro no es el camino para restablecer la democracia. Califica de ridículo además el ofrecimiento de mediación en esta crisis de Venezuela. Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, se encuentra de visita oficial en México. Es el primer jefe de un gobierno extranjero que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador ya como presidente y después de su toma de protesta. Y llegó esta mañana, se fue luego a un encuentro con el presidente López Obrador. Celebraron una reunión privada y antes de lo que sería un almuerzo, se espera que, por cierto, ese almuerzo se transmita por redes sociales, se va a ofrecer un mensaje directamente de López Obrador y Sánchez. Y la crisis de Venezuela está muy presente en este encuentro por la diferencia de posiciones de ambos gobiernos. Sánchez, Pedro Sánchez, representa a una de varias naciones europeas que el sábado pasado dieron ocho días de plazo al presidente Maduro para que anuncie elecciones o, de lo contrario, darán su reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado. Ese es España. El gobierno mexicano, mientras tanto, se pronuncia neutral, habla de no intervención y de promover el diálogo entre las partes. Y todo esto en la jornada en la que ya Luis Almagro, el secretario general de la OEA, habló sobre aquellos países que tienen posiciones neutrales o que hablan de mediación en este conflicto. La mediación es un concepto extraño en este caso. Lo decía Carlos Vecchio hace un momento. Creo que de lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes. Esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Y dijo más. Más temprano, además, Guaidó, vía Twitter, informó de una llamada que sostuvo con el presidente Donald Trump, agradeciéndole el reconocimiento que hace de su proclamada presidencia interina y durante la cual reiteró su apoyo completo a la labor demócrata, al compromiso con la ayuda humanitaria. Al respecto a la Casa Blanca, también agregó que ambos acordaron mantener comunicación regular para apoyar el esfuerzo de estabilización, la reconstrucción también de la relación bilateral. Todo esto mientras en Caracas se lleva a cabo un plantón de ciudadanos convocado por Juan Guaidó hace días. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora con Jorge Luis Pérez Valeri, que tiene lo último adelante. ¿Cómo estás? Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Lo primero que hay que decir es que este plantón era hasta las 2 de la tarde, hora local. Ya pasó esa hora. Lo que hemos visto es que efectivamente las personas participaron. Iniciaba a las 12 de la tarde y vimos cómo efectivamente en distintos puntos de la ciudad la recorrimos en moto y las personas salían en donde sea que estuviesen a protestar, a manifestar su apoyo a las estrategias que está planteando Juan Guaidó para buscar una salida a la crisis que tiene Venezuela. Esas manifestaciones las vimos en algunos hospitales, las vimos también en algunas zonas residenciales, en zonas de oficinas. También se veían a las personas con sus uniformes de trabajo que bajaban y con cualquier instrumento que tuviesen, una hoja, un lápiz, escribían una pancarta y expresaban su apoyo a lo que está haciendo la estrategia. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y una docena de países en el continente. Pero mientras también le seguíamos la pista a Juan Guaidó, quien conversó con nosotros y nos manifestó su agradecimiento, el apoyo que le está dando el gobierno de Donald Trump en medio de toda esta situación. También tenemos declaraciones de lo que ha sido la manifestación de Nicolás Maduro, quien le declaró a algunos medios rusos sobre el apoyo que él recibe por su parte del gobierno de Vladimir Putin. Primera vez, la historia que pasa. Eso te dice el nivel de desesperación que tiene en la Casa Blanca, porque no puede con Venezuela. Es muy delicado. ¿Qué estoy haciendo yo? Ejerciendo mi liderazgo, mi comandancia y jefe constitucional. Todo el apoyo de Rusia, en todos los planos. Y nosotros lo recibimos con agrado y mucho agradecimiento. Que le he pedido al presidente Putin y nos entregamos en conversación permanente. Jorge Luis, ¿me escuchas? Adelante. Bueno, creo que hemos perdido tu audio. Estamos en la manifestación de Maduro aceptando este apoyo que le da Rusia. Pero lo importante que hay que mencionar también tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer y todas estas acciones que está emprendiendo el Tribunal Supremo de Justicia en contra de Juan Guaidó. Se aprobó una serie de medidas, entre ellas la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar bienes y también el bloqueo de sus cuentas bancarias. Entonces, conversamos con él justamente más temprano, decía que no le preocupaba este tipo de acciones, que no le preocupa no poder salir del país porque va a mantener su lucha aquí adentro y que además lo que quiere es que justamente regresen los venezolanos, que no quiere que sigan saliendo más personas. La manifestación de hoy entonces comenzó a las 12 del mediodía, la vimos en distintos puntos de la capital, zonas empresariales, zonas residenciales y se espera una gran manifestación. Entonces, Gabriela, para el próximo sábado es la convocatoria central de esta semana, una manifestación masiva que quiere que se dé Juan Guaidó aquí en Caracas nuevamente. Así es, pues te agradezco este contacto y seguimos pendientes de lo que ocurra allá en Caracas. Bueno, y después de esta defensa apasionada que hizo el secretario general de la OEA en Washington, después de ese evento, Fernando del Rincón, mi compañero, entrevistó al secretario general de la OEA, a Luis Almagro, y estoy en comunicación hasta Miami con Fernando. Gusto saludarte. La defensa de Almagro en una jornada en la que vas a ver a López Obrador reunido con Pedro Sánchez. Dice tantísimo, Fernando, ¿qué me cuentas? ¿Qué te dijo? Hola, Gabi. También me da muchísimo gusto saludarte allá en nuestra tierra amada, México. Fíjate que es una entrevista muy interesante con Almagro. Justo, entre otras cosas, ¿no?, de las que hablamos, le pregunté acerca de las posturas de México y Uruguay, un tema que le llega muy, muy cerca a Luis Almagro. Su respuesta fue muy apasionada, como ya lo decías tú, y bien que lo subrayes y lo señales, porque el día de hoy hemos visto a un Almagro, creo, un poco más emotivo con el tema de Venezuela. Pero básicamente, pues, condenó este tipo de posturas de países que han calificado como observadores, y no deja de decirlo, ¿no?, le parece ridículo que se hable de un diálogo. A menos, dice él, que sea solamente para, pues, negociar o determinar cómo será la salida de Nicolás Maduro. Pero sí, creo, Gaby, que hoy en la entrevista pude sentir y pude ver, y lo van a ver ustedes también, a un Luis Almagro un poco más emocional. Él asegura que todo esto es solamente el seguimiento de muchos años que ha venido haciendo Luis Almagro de manera profesional y que no permite que se involucre, pues, temas personales en cuanto a sentimientos, ¿no? Pero, bueno, lo hemos visto, ha sido punta de lanza, advirtió de muchas cosas que están pasando ahora en Venezuela. Pero, bueno, por lo pronto, pues, le pregunté precisamente sobre el por qué reconoce. Es el primero en reconocer antes que cualquier país o cualquier estado de la comunidad internacional a Juan Guaidó como el presidente encargado. Es Luis Almagro el que lo reconoce. Y le digo yo, bueno, ¿por qué tan rápido y por qué desconocimiento total de Nicolás Maduro? Y esto fue lo que me respondió mi Gaby. Vamos a ver. Nosotros ya sabemos lo que son las elecciones que organiza Maduro. Esas son muy claras, ¿no? O sea, una elección a la Asamblea Nacional Constituyente en la cual se agregaron por lo menos un millón de votos sin observación electoral internacional que sea por aquellos que tienen los estándares más altos de observación, es decir, la OEA y la Unión Europea, con distritos electorales armados a medida y con autoridades designadas a medida para el adecuado control político de la usurpación sobre su pueblo. Entonces, tenemos muy claro que ese no es el camino por el cual podemos ir. Elecciones convocadas por Maduro definitivamente no garantizan nunca una redemocratización del país, sino más bien todo lo contrario. Y en la OEA ya nos hemos ocupado de eso. En la OEA ya declaramos ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del año pasado, así como hemos tenido que declarar ilegítimo al gobierno usurpador de Nicolás Maduro por ese mismo tema. O sea que lo que pedimos siempre a la comunidad interamericana es el respeto a todo esto y obviamente que es el apoyo a las resoluciones que se han aprobado. Oye, este es uno, nada más uno de los temas que hablamos. Tuve la oportunidad de hablar de largo y tendido con Luis Almagro, Gaby, así que de verdad se la recomiendo. Hay posturas muy importantes y temas con respecto a Guaidó y su vigencia muy importantes también, Gaby. En la organización de elecciones, el canal humanitario, que también lo mencionó durante el evento en el que estuvo también el equipo ya designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Fernando, una cosa que a mí me llama la atención y que tú eres uno de los principales periodistas que ha cubierto esta crisis desde hace mucho tiempo con mucho compromiso, es lo que él habla también sobre aquellos que ofrecen mediación sin haber condenado uno solo de los crímenes del régimen de Maduro y también fue muy duro al mediodía con esta crítica. Sí, 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 es el tono que mantiene en la entrevista, Gaby, prácticamente condena este tipo de posturas y mira, Almagro siempre lo ha dicho, me lo volvió a reiterar. Esto es prácticamente ser cómplice, dice él, de un gobierno que ha venido violando los derechos humanos y que incluso fue llevado por Estado, la primera vez que otros países acusan a un Estado como el venezolano, en este caso a la Corte Penal Internacional, ¿no? Fue en la OEA donde se escuchó el testimonio de muchísimas personas para poder fundamentar y documentar estas presuntas violaciones de derechos humanos para llevar a la Corte Penal Internacional. Entonces, para él, el que adopte esta posición, y ahí está en el paquete México, estaría básicamente siendo cómplice del encubrimiento de presuntos crímenes de lesa humanidad, en este caso también de violaciones de derechos humanos. Supongo que sabes, por supuesto, que se van a reunir al rato, Andrés Manuel López Obrador, en público, mejor dicho, van a dar la cara, pues, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y están representadas las dos posiciones muy claras, los ocho días de plazo que ha entregado España y que vencen el sábado para que se convoque elecciones, o de lo contrario se reconoce a Guaidó, y esta postura de López Obrador. Lo más importante aquí también es recordar a la audiencia lo que Almagro dice y invoca, de por qué se reconoce a Guaidó en lo que es el esquema interamericano, por qué hubo un golpe de Estado en Venezuela para él, entre otras cosas. ¿Qué más te platicó, Fernando? Sí, fíjate que, Gaby, aquí hay una información sumamente delicada, esto no se ha hablado, es la primera vez que se habla por parte de Almagro, y es que hay tres partidos políticos, no voy a mencionar los nombres, hay tres partidos políticos que están cuestionando la vigencia de Guaidó, en ese sentido ejerciendo funciones de Ejecutivo, ¿no? Quieren que dure 30 días nada más, dicen, oye, es que son 30 días nada más de Guaidó, después de esos 30 días ya no está Guaidó, y esto es un tema sumamente grave y delicado porque viene desde el interior de la oposición, cuando el proceso es complicado, muy difícil, y de esto me habló precisamente Luis Almagro, cuál es su postura, y cómo ve que dentro de la oposición estén diciendo 30 días y se le acaba, se le acaba a Guaidó, es lo que dice, esta información fresquecita, ¿no?, que la vamos a poder escuchar esta noche, la invitación, Gaby, si me permites ya rápido nada más para la audiencia, a las 10 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, hora de Miami, estaría usted presenciando esta entrevista uno a uno ahí con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que sería, Gaby, 10 de la noche, hora de Miami, hora de México. 9, hora de México, las 9 de la noche, sin falta, conclusiones con Fernando del Rincón, con Luis Almagro, en una jornada clave de esta conversación y la entrevista, ahí le estaremos viendo, Fer, un abrazo, que estés muy bien, gusto verte. Te mando abrazos y besos, Gaby, muchas gracias.